Hey, bienvenidos chicos, soy FrankyHop y estamos de nuevo en Fight Night Funkin', chicos Volvemos a la acción en FNF y hoy tenemos un mod increíble, un mod que promete Un mod en el cual luchamos contra... un pan Si, un pan, no se porque jugamos contra un pan y vamos a ganarle al pan Es una ranada, vale, es una ranada de pan Vamos a verlo juntitos chicos, me ha parecido muy bien Creo que solo tiene un par de canciones, así que vamos a darle caña A ver que opináis vosotros de este maldito pan, a ver si podemos ganarlo o no Y estamos entrando aquí con el musicote, vale, vamos allá Aquí ya veréis como se llama este mod porque me hace mucha gracia Es básicamente, oh my fucking god, bueno, fanking, vale Pero fanking estaría mucho mejor, fanking god, vale Vamos a jugar contra una ranada de pan, vamos a entrar ya directamente Vamos a darle caña y espero que dejéis un grandísimo like Ahí tenéis a nuestro maldito enemigo, es un maldito pan tío Un maldito pan, vamos a darle A ver que tal, oye mirad, mirad que pedazo de dibujo Chavales, me encanta el dibujo, es increíble Y tenemos dos canciones como se había dicho Tenemos oh my god Y thinking I am dying Vamos a ver que tenemos la wiki, la verdad me encanta la decoración Chavales, para ser una caquita de mod Está bien decorado Y vamos a luchar contra el pan ¿Por qué hay polos detrás? Buena música, buena música Porque hay polos tío, me encanta el polo marrón tío El color café, me encanta porque se le ve como cabreado, ¿sabes? Me mola tío, me mola hasta el ritmazo que me lleva Está buenísimo, está buenísimo luchar contra un pan No me lo esperaba Es que está guapísimo, no sé vosotros qué opináis Pero, de verdad, disfrutadlo Luego si queréis os lo dejo por ahí y lo probáis Porque la madre que me parió, chavales Qué bueno, qué bueno está esto Me encantan los músicos Es que este tipo de música así Súper, súper animada tío, me encanta Lo mejor de todo es que jugamos contra un pan Ojalá pudiera meter mi skin de pollo Del Five Night Funkin aquí, chavales Estaría increíble, ¿eh? Dios, qué guapo está La verdad es que me encanta No son ocasiones complicadas Pero es que la música, tío, el ambiente La tostada gigante Bueno, tostada que tiene una boca, ojos caras Que tiene vida propia Es locura, ¿vale? Es que es locura, no me lo puedo creer Está guapísimo entrando ahí, fuertísimo Y se nos acaba la canción, chavales Bueno Nos acabamos comiendo la tostadita por ahí abajo La verdad es increíble, tío Es que está increíble el mod Ojo ¿Por qué no nos hemos convertido en memerada? ¿Y por qué la tostada de doctor ahora? ¿Por qué, tío? No, no entiendo, a ver ¿Por qué? No lo sé No entiendo, chavales, qué está pasando, ¿vale? Estaría muy bien que me tiran historia a esto, tío Porque es una locura Madre mía, chavales Qué rimazo Uh Creo que es un toarro de mermelada, tío Pero no estoy seguro, tío Yo quiero, yo espero pensar que es mermelada Y no otra cosa, ¿sabes? Pan, 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 pan De momento vamos ganando al pan Creo que es la mermelada que quieren untar en el pan, tío La típica, ¿sabes? O por lo menos yo le encuentro ese sentido No sé vosotros Dejadme en los comentarios, tío Porque si no, no sé de qué funciona esto Vámonos, panas, que lo reventamos, ¿eh? Vamos a untarnos en esa tostada Pero, pero Madre mía, chavales Es que me encanta, es que me encanta Mis dedos ahora mismo están bailando solos, ¿eh? Yo no estoy haciendo nada Estoy, es que estoy Estoy como consiguiendo súper bien el ritmo Madre mía, chavales Vale, fallo alguna que otra Pero, eh, eh Hoy me siento fuerte Uy, si no, si no dejo de mirar la pantalla es mejor, ¿eh? Para mirar la cámara Vale, bien, bien, bien Pan, 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 pan Supongo que es la música esta Que este tipo de música a mí me encanta Me pone súper alegre Súper animado Súper contento Y me vuelve loquísimo, tío Esta es la tipo de canción que irías en el coche Por ahí con tus panas de excursión O lo que sea, ¿eh? Madre mía Que reventón le hemos metido a la tostada, tío Que reventón Es que está guapísimo, ¿eh? Está guapísimo ¡Vamos! Espero de verdad que os haya molado luchar contra una tostada junto a mí Porque ha sido una tremenda locura No sé vosotros, chavales Y te lo digo muy en serio, chavales Os espero aquí dentro de poquito con más mods Dejádmelos por abajo en los comentarios No habéis estado recomendando más Seguid recomendándonos por abajo, chavales Iremos jugando Habéis recomendado la muerte de boyfriend Cuando se convierte en hombre lobo Hay un montonazo de mods Y los quiero jugar aquí con vosotros Así que dejádmelo abajito en la descripción Dejar un granísimo like Suscribirse Te invito a dejar de suscribirse Si te ha gustado el vídeo Y si no, también Y nos vemos en la próxima, cracks ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!